Grande de cadera El chico se subió, el chofer vio sus caderas, dos pasajes le cobró Grande de cadera, es mi consentida, grande de cadera, pero así la quiero yo La llevé a Puerto Vallarta, mi cosita se bañó, le chiflaron, yo le dije que pasó Grande de cadera, es mi consentida, grande de cadera, pero así la quiero yo Sabor Chele Música Grande de cadera, pero así la quiero yo La llevé a Puerto Vallarta, mi cosita se bañó, le chiflaron, yo le dije que pasó Grande de cadera, es mi consentida, grande de cadera, pero así la quiero yo Música 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 Música